Un total de 150 mil habitantes de Coatzacoalcos están siendo afectados por la falta de agua en la ciudad, derivado de la reducción de los niveles de los ríos que abastecen a la presa Yuribia y del cierre de las compuertas y válvulas de la misma por parte de los habitantes de la zona serrana. Por ello, el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol informó que durante este día, representantes del gobierno del estado sostienen reuniones con estas personas para llegar a un acuerdo y permitir el suministro del vital líquido. Y bueno, pues él está muy preocupado para que Coatzacoalcos tenga la garantía del agua potable y obviamente hoy tenemos la garantía de que se abrirá la compuerta para que pueda llegar el agua suficiente y con ello tengamos ya la calma, la paciencia para poder esperar el sistema de abastecimiento que tendremos para la ciudad. Actualmente son más de 150 mil personas las que están siendo afectadas por la escasez de agua, principalmente las familias ubicadas en las zonas altas de la ciudad. Por ello, se forzará la distribución de agua a través de pipas, ya que este domingo por la noche el gobierno del estado envió 18 pipas más. Estamos tratando de llegar a los puntos más críticos hoy. El sistema de agua potable, de acuerdo a lo que nos dice SEMAS, pues es el sistema de tandeos, pero la presión no permite que en zonas altas llegue el agua y hay zonas donde no ha habido agua, pues prácticamente desde hace 10 días. Caballero Rosiñol pidió mantener la calma entre la población, asegurando que en cuanto se concluya la construcción de los nuevos pozos de agua, desaparecerá este problema en Coatzacoalcos de forma permanente. Fluvio César Martínez, Más Noticias.